Un grupo de soldados se preparaba para incursionar a varias colonias populosas de Colón en la libertad y así garantizar la seguridad a los habitantes. Los patrullajes de la Fuerza de Tarea Apolo de la Fuerza Armada se llevaron a cabo en las colonias Nuevo Lourdes y Campo Verdes, entre otras, del municipio de Colón en la libertad como parte del Plan Control Territorial. Tras una escalada de violencia generada por fuerzas oscuras en el país, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha aumentado el despliegue de los cuerpos de seguridad en estos lugares por el bienestar de la ciudadanía. Elementos del ejército realizaron registros a sujetos sospechosos en busca de delincuentes que tienen cuentas pendientes con la justicia. El compromiso es garantizar el orden y el bienestar de las familias salvadoreñas. Walter Morán, Noticiero El Salvador. ¡Gracias! ¡Gracias!